Una marcha de personas que denuncian fraude en las elecciones nuevamente atravesó el Centro Paseño y pretendía llegar a Plaza Murillo. La policía les ha impedido el paso. Nuevamente salieron en marcha por las principales avenidas del Centro Paseño con la intención de llegar hasta la Plaza Murillo. Sin embargo, un fuerte contingente policial les impidió el paso y rodearon todo el perímetro de kilómetro cero con la misma consigna de impedir que el domingo sean posesionadas las nuevas autoridades de gobierno por considerar que este proceso está viciado de nulidad. Estas personas que quieren gobernar este país son personas que han hecho fraude porque nosotros tenemos la demostración del fraude que han realizado. Señalan que este sábado presentarán pruebas contundentes del fraude que se habría generado durante las elecciones del pasado 18 de octubre. Razón que les llevará a continuar con las medidas de presión para que no sean posesionadas las nuevas autoridades. Con un ingeniero especializado que nos va a demostrar a los bolivianos y al mundo cómo se ha gestado este fraude. Les pedimos a todos los bolivianos, nos sigan por Facebook Live, a todos los medios que sean invitados.